El gobierno de Nuevo León arrancó oficialmente este jueves una campaña para reclutar personal médico y de enfermería para los hospitales COVID-19. El secretario de Salud, Manuel de la Oca Basos, comentó que ya cuentan con muchos médicos y enfermeras que están dispuestos a apoyar en esta contingencia, pero que la intención es formar un ejército de salud. Hay mucho personal médico y personal de enfermería que nos quiere ayudar. Bienvenidos a sumarse a ese ejército de salud. Vamos a contratarlos y vamos a vencer esta guerra, resaltó. En la convocatoria se detalla que hacen falta enfermeras, auxiliares, especialistas en terapia intensiva, infectología, urgencias, medicina interna, anestesiología, inaloterapia y neumología. Los interesados deberán enviar su currículum al correo reclutamiento arroba salud nl punto gov.mx. De la Oca Basos aseguró que se contratarán todos los que se necesiten y que en este tipo de contingencias sanitarias nunca sobra personal.